NUTRIGEN Estamos de nuevo en la clínica del Dr. Luciano Bascoy, hoy para hablar de una prueba del test genético, del test NUTRIGEN, que es como la puerta de entrada al conocimiento de tu cuerpo. Explíqueme, doctor, para qué sirve ese test genético y qué los aporta. Bueno, el NUTRIGEN, la verdad, es un test, vamos a decir, un test genético, donde nos hace un estudio completo de tu cuerpo. Entonces, ¿por qué se llama NUTRIGEN? Porque primeramente te da el estudio de 384 variedades genéticas según alimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a ver todo el tipo de alimento que puedes comer y no comer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el alimento que te provoca inflamación, te va a decir, mira, un ejemplo, ¿no? La lechuga te provoca inflamación, pero el tomate no. Entonces, tú ya tienes información de la propia alimentación tuya. Otras informaciones que nos da son los macros, micronutrientes, el tipo de dietas que tienes que hacer. Una cosa que para mí es muy importante, el deporte. Si tienes que hacer el deporte, no. Si el deporte para cada paciente ayuda a bajar de peso, no. Entonces, por eso yo insisto, no es un test para bajar de peso, es un test de estilo de vida. ¿Por qué estilo de vida? Que a partir del momento que tú conoces lo que te puede hacer daño, tú adaptas para tu bienestar. Entonces, es un estilo de vida donde tú vas siempre a mejorar. Es verdad que se pone de moda una dieta y todo el mundo sigue esa dieta. Y la realidad es que tienes que hacer una dieta personalizada según tus valores genéticos, epigenéticos y cómo metabolizan tus alimentos, ¿no, doctor? Sí, eso es muy importante, ¿no? Infelizmente, eso yo diría, ¿no? Que la gente se va mucho guiando de lo que está pasando en el momento. Pero cada persona es un mundo. Cada cuerpo es un mundo. Cada persona tiene un tipo de metabolismo. Cada persona tiene un tipo de alimento que provoca inflamación y vamos a decir que absorve mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este test te da toda la orientación de cómo tienes que trabajar tu cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí, tú vas a sacar todas las dudas, todas las preocupaciones que tienes. Tú no tienes que estar más preocupado. Ah, voy a hacer una dieta, vamos a decir, hipocalórica, que me va a ayudar a bajar de peso. No, a veces te inflama este tipo de dieta. ¿Y por qué? Porque ciertos alimentos que te dan, que hacen una dieta hipocalórica, te inflaman el intestino. Entonces, ahí está, vamos a decir, la magia, ¿no? De este test, que te da toda información genética de tu propio cuerpo. Doctor, ¿y este test genético, cómo se coge la muestra? ¿Es sencillo? ¿Es complicado? Mira, el test se hace en la clínica, ¿vale? No es doloroso. Es una muestra de la saliva. Hacemos exudado de la saliva y enviamos laboratorio. En un mes más o menos tenemos ese resultado. Así que tengamos ese resultado, hacemos una valoración. Reunimos el equipo de nutrición con la parte de medicina y a partir de ahí hacemos una dieta específica para cada paciente. Insisto, es algo muy, muy personalizado. Entonces, eso es muy importante. La personalización para cada paciente es el futuro de la medicina, ¿no? Para que veáis, estamos haciendo un tipo de medicina genómica, estudiando el ADN de cada paciente. Y eso es tan importante porque si lo estudiamos cada ADN del paciente, vemos la personalización como es importante. Y, doctor, ¿este test genético viene acompañado también de una analítica de la sangre? Nosotros aquí en Clínica Vascoa solicitamos una analítica, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, vemos el paciente en conjunto, no es solo vamos a hacer un test y ya, no, no. El paciente en conjunto. Entonces, valoramos cómo está el líquido del paciente, cómo está el tiroides, miramos la parte hormonal para lograr un balance, vamos a decir, balancear, ¿no? Equilibrar el cuerpo del paciente. Muchísimas gracias, doctor. Un placer.